hola amigos cómo están miren que les traigo esta compra que hice en sí 10 esta es compra de última hora que no tuve tiempo de realizar mis ofertas así que fui a imprimir este mis cupones como saben hoy es el último día para imprimir los cupones así que fui a imprimir mis cupones y este aproveché estas ofertas estas están a tres por tres y en la compra de tres nos entregan unos 50 y civil así que aquí hice dos transacciones diferentes déjenme les voy a mostrar mi recibo para que vean cómo me quedo miren aquí están a tres por tres aquí lo que hice fue arruinar un extra de tres dólares y me tocó pagar cero y me regresaron este me regresaron unos 50 aquí está me regresaron unos 50 así que después del éxodo que me regresaron cada producto me viene quedando a 50 centavos cada uno aquí hice dos transacciones diferentes fue lo mismo que hice en la en estas transacciones igual también rol de un extra bote de tres dólares y así que en esto me tocó pagar puro estrés más bien no pagué nada no me cobraron ni los impuestos no me cobraron más en esta oferta así que déjenme les voy a mostrar mi otro recibo para que vean que es lo mismo así que fue lo último que aproveché miren aquí está aquí está lo mismo ahí está me tocó pagar unos 50 perdón me tocó este no pagué nada de me regresaron unos 50 así que hice dos transacciones diferentes yo sé que es un poquito tarde pero no tuve tiempo de realizar las ofertas así que esto fue todo lo que obtuve a última hora bueno este no se los olvide regalarme un like nos vemos en el siguiente vídeo adiós